El presidente de la Federación Agraria, Carlos H. Tony, protagonizó un accidente de tránsito. El presidente de la Federación Agraria Argentina murió esta madrugada en un accidente de tránsito en la provincia de Buenos Aires. La propia organización informó el fallecimiento a través de un comunicado en sus redes sociales. Federación Agraria Argentina lamenta informar el fallecimiento durante esta madrugada de su presidente, Carlos H. Tony, en un accidente automovilístico. Este desgraciado acontecimiento enluta y entristece a la conducción y a todos los federados, dijo el comunicado oficial. Desde la entidad acompañamos y abrazamos a Mari, sus hijos y toda su familia en estos momentos tan devastadores. Gracias. Gracias.